Bueno, estamos en la ciudad de Valga de nuevo y como vemos no hay nadie. Son las once y media, casi doce, y bueno, vemos que esto está totalmente vacío. Lo que pasa es que todavía hay claros porque estamos muy septentrional esto y podemos ver que aún es de día. Esta es nuestra calle, que tiene internet gratis, por supuesto, lo fíe, y nada, ahí al final tenemos el hostal, bueno, es House, en la calle Lai, como Lais, pero una sola. Y bueno, ahí podemos ver dos personas y por primera vez ahora un coche. Vamos a cruzar para ver dónde hemos cenado exactamente. No, esto es una tienda de ropa. Hemos cenado aquí. No se puede ver la web, pero bueno, aquí. Ah, no, esto es una tienda. Vaya, por Dios. Ahora parece que hay más coches. Vamos a buscar el sitio donde hemos comido para hacer la publicidad porque creo que se lo merecen. Hemos comido de puta madre por cinco euros. Es este sitio. Conspirator. Cospirator vara. Hay uner kioski. Y bueno.